Por el formato de competencia, de viajar tanto, de no un partido de eliminación y de vuelta. Y después, nosotros llegamos acá a la una de la mañana el domingo y tuvimos que jugar el martes. La verdad que no entra en razón. El miércoles cuando vayamos a San Luis, vamos a viajar todos y nos vamos para Pachuca después, tenemos los días normales de recuperación. Pero nosotros ni pudimos disfrutar el domingo, cuando entramos el lunes y estamos concentrados de vuelta el lunes para jugar el martes. Entonces, esa es la diferencia. Si ves a otros países, la copa es diferente. Se juega un partido y te buscan la posibilidad de que jueguen los dos equipos descansados normalmente. Jueguen un miércoles y sábado. Pero acá nosotros jugamos el domingo último horario y tuvimos que jugar el martes el primer horario. Entonces, eso hace la complicación. Es muy difícil poder explicar el partido de la derrota del martes porque realmente nosotros no jugamos bien. Pero el rival nos pateó el arco en 90 minutos y perdimos el partido. Entonces, por eso te digo, nos tiene que salir aprendizaje y esa derrota revertirla para ir a buscar el triunfo el miércoles que viene.